Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir Bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir Bienvenido, hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó Y a nosotros te volvió, bienvenido El Señor te acompañó, su fe se enferme estará Jesucristo la compró y fiel permanecerá La iglesia bendita no descansará, sino buscará Alma a rescatar, anunciando de Cristo y de su perdón Cristo la compró, sangre derramó El monstruoso amor, el monstruoso amor para darle al mundo perdón Ya lo saben, y que los que ya salimos, ya lo vivimos también Y es que la etapa, o la época, o estos dos años En la cual pasamos estudiando en la escuela bíblica Hermanos, no se repiten Son dos años que no se van a comparar con ninguno Otros dos años A pesar, hermanos, de que pudiéramos entrar a otra escuela Suponiendo que tuviéramos esa oportunidad En esa otra escuela aprenderíamos también Pero no se repite lo mismo que vimos en los dos años anteriores No solamente me refiero a la enseñanza, sino a toda la experiencia Todo lo que se vivió, todo lo bonito Todas las experiencias buenas, pero también algunas difíciles No se repiten de la misma manera, hermanos Y hay muchos tiempos, hermanos O muchos momentos hermosos en estos dos años Y nuestros hermanos que ya van a graduar, hermanos Ellos ya prácticamente vivieron estos dos años Y nuestros hermanos del primer año, pues les falta un año Para ver algunas cosas que también no han visto Alza mi voz Alza mi vida A ti Soy tu ofrenda Usa mis manos Usa mi voz Usa mi vida Señor Soy tu ofrenda Lo que yo soy Mi posesión Todo lo que yo espero ser Señor Lo traigo a ti Usa mis manos Usa mi voz Usa mi vida Señor Soy tu ofrenda Soy tu ofrenda Alza mis manos Alza mis manos Alza mi voz Alza mi vida A ti Soy tu ofrenda Usa mis manos Usa mi voz Usa mi voz Usa mi voz Usa mi vida Señor Soy tu ofrenda Lo que yo soy Mi posesión Todo lo que yo espero ser Todo lo que yo espero ser Soy tu ofrenda Soy tu ofrenda Soy tu ofrenda Amén Del fuego El Señor Me ha liberado Hoy Y del que buscaba Mi perdición Su mano Me tocó Y ya no temo al mal Pues por su amor Él me salvó, del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición. Su mano me tocó y ya no tengo al mal, pues por su amor Él me salvó, no temeré ya más voy a servirle fiel. No hay otro como Él, mi buen Señor, todos los pueblos deben reconocer, cuán poderoso es el Señor. Del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición. Su mano me tocó y ya no tengo al mal, pues por su amor Él me salvó. No hay quien pueda superar a mi Señor, reyes o principios y ejércitos, naciones sin lenguas se postrenan de Él, bendito el Dios de Israel. Del fuego el Señor me ha liberado, y del que buscaba mi perdición. Su mano me tocó y ya no tengo al mal, pues por su amor Él me salvó, pues por su amor Él me salvó. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos en su nombre, unidos. Por este mundo, paz y amor tendremos. Por este mundo, paz y amor tendremos. Unidos, siempre unidos, tomados de la mano, Y el rey, por ese mundo, paz y amor. ¿Qué video? ¿Mucho bien? Oye, en el de hierro estamos comiendo. ¿Voy? 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 Sí, no, no, no. La viste. ¿Qué cogita? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿La viste? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias.